Ya no tengo el arrodeo, ahora en la Jiguago me poteo Y te lo meto, al frente de la playa Como aquellos tiempos, te camino a Maya Tú ni fumaba y chingándote arrebató Para no pilar tiempo, no lo piense trepote Tú bien loca, loca, yo bien loco, loco Si ahora tú más y no pillas Me pido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!